Lloraré Si tú te alejas de mí Lloraré Si tú te olvidas de mí Lloraré Porque sin ti yo no quiero la vida Y mi piel Ya no soporta el olor de otra piel Me acostumbraste a tus caricias de ayer Porque sin tu amor soy un barco a la deriva Porque sin ti La vida es un compromiso Sin tu amor se rompe el hechizo Y es que sin ti yo no puedo vivir Porque sin ti La vida es solo es un compromiso Si tu amor se rompe el hechizo Y es que sin ti Yo no puedo vivir Escúchame Si yo respiro es tan solo por ti Y si mis labios se ven sonreír Quiero que sepas Quiero que sepas que gracias a ti Y es que sin ti Y es que sin ti Y es que tu amor No ha sido para mí No ha sido para mí una aventura No me olvido Si tú no estás conmigo Si no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si yo no estoy contigo Escucha bien mi vida Escucha lo que digo Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si te alejas de mí lloraré Ay, 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 lloraré Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Porque sin ti Porque sin ti Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Morena linda, quiéreme Morena linda, ven a mí Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Y es que me quita tu amor sin control Y se me rompe el corazón Vamos Dale pa' abajo No arrastra el corazón Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sin ti mi amor se rompe el hechizo Sin ti yo no puedo vivir Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sin tu amor Soy un barco a la deriva Sin rumbo fijo ¡Vaya! ¡Vaya! Si tú no estás conmigo Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré De sentimiento Yo lloraré Y de dolor Yo lloraré Y si te vas Yo lloraré Yo sufriré Yo lloraré Ay, por tu amor Yo lloraré Por la mañana Yo lloraré Al mediodía Yo lloraré Y por la tarde Yo lloraré Cuando llegue la noche Yo lloraré Dale pa' abajo Y coge pa' tu casa